Autovil presenta Sistema de alarma de colisión frontal El de una y treinta te avisas al peligro de chocar. Pita que no veas. Y menos mal, porque con lo que gritas tú, el otro día estábamos en la playa y es que parecía de locos. Había mucho ruido. Parecía la guerra. ¿Por qué tú no dejabas de cantar despacito? ¡Qué mentirosa! Tú estabas bailando. El coche empezó a pitar. Papá miró hacia delante y dijo, ¡ahí va! Creo que dijo una palabrota. Un coche había frenado y el Hyundai le avisó. Menos mal que iba despacito. Si no hubiera frenado papá, el coche también puede frenar solo. ¡Es un héroe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!